Se puede ser tonto y del PP y se puede ser tonto y del PSOE. Yo tengo un amigo, bueno, ahora estoy perdiendo la amistad con él, que es del PSOE y ha sido del PSOE toda la vida. Y ahora se enfada conmigo porque critico yo a Pedro Sánchez. A Podemos, PSOE, bueno, estos dos que están en el gobierno que parece que son diferentes, no me extrañaría que mañana Pablo Elesias criticase al... Sánchez por la subida de la luz, que a mí me parece muy bien. A ver, yo, ahora que me llaman facha, soy el primero que criticó hace cuatro años a Rajoy. Rajoy era un corrupto, era un gobierno de mierda, la nevada con el Gregorio Este, la DGT, y el caos que hubo en España. Criticable, ¿no? Y además salió Sánchez, me parece que fue, que ya estaba ya en la oposición, criticando la actuación del gobierno de Rajoy y la subida de la luz, que también se dio por aquel entonces. ¿Por qué? Pues porque las compañías eléctricas, igual que los bancos, son unos ladrones. Y están protegidos por el gobierno. A ver, no es lógico que te cobren toda la luz al precio de la energía más cara. Ah, y es que esto cuesta producir la no sé qué, esto, la eólica, la hidroeléctrica y el gas natural. Y entonces el gas natural se incorpora y es la más cara y te cobramos todo al precio más caro. Esto es un ladrocinio. Como, ¿os acordáis aquella planta para almacenar, no sé si era gas natural, también, en frente de las costas, no sé si de Valencia, por ahí, que producía terremotos y que luego al final se ha tenido que pagar al dueño de la infraestructura por no utilizarla. Y, bueno, ellos querían seguir almacenando allí gas y les importas una mierda que hubiera terremotos y que se cargasen la tierra porque esto es lo que les pasa a las grandes compañías. Que a la gente les importa una mierda. Con tal de hacer ellos dinero y ser ricos. Bueno, pues ahora pasa lo mismo con las eléctricas. Y si yo, hace cuatro años, en Interoeconomía y demás, Facebook y Chat, critiqué al PP y a Rajoy como lo critiquaron Ilesias y Sánchez. Pues, la luz es la luz. Y la subida de la luz es la subida de la luz. Y si tú te quejabas hace cuatro años por la subida de la luz con el gobierno del señor Rajoy, pues, por muy socialista que seas, has de quejarte exactamente igual, que es lo que hago yo, porque esté gobernando el socialista Pedro Sánchez. Lo que yo no tolero es esta señora, creo que es andaluza, por el acento que tiene. Y si es que cualquier persona con todos los dos de la frente, del PSOE, vamos, es que tenía que dejar de votar todo el mundo al Partido Socialista. ¿Cómo os engañan? ¿Cómo os mienten a la puta cara? Porque se puede ser sinvergüenza, yo qué sé, como este que utiliza el Partido del Dinero Negro, que utilizó al Ministerio de Interior la policía para robar pruebas después de destrozar discos duros que tenía la sede, pues fueron a la casa de Bárcenas, disfrazados de cura, no sé qué, para robarle documentos. Vale, se puede ser sinvergüenza de esa manera. Pero decirte, gente pobre, que has votado al PSOE, que no te pueden bajar el IVA de las mascarillas. Primero te obligan a ponerlas. O sea, primero te obligan a ponerlas. Y luego te cobran el 21% de IVA. O sea, es decir, mira, de socialistas no tenemos nada, somos una mierda de gente que queremos robarte a ti, a mano armada, gente pobre. Porque el rico se va a comprar las mascarillas, tengan el 21% de IVA o el 3%. Se las va a comprar igual. Y el pobre se va a poner la mascarilla si le obligan un día y un día tras otro toda la semana. O sea, que el gobierno socialista asesina a la gente. Indirectamente, claro, no puedes decir es que ha matado a no sé cuánta gente porque se ha cogido una neumonía o ha cogido el coronavirus porque llevaba a este pobre hombre la mascarilla durante toda una semana y no le protegió. Claro, es muy difícil de probar que esta muerte de esta persona por el coronavirus ha sido porque no se ha podido comprar una mascarilla. ¿Por qué? Pues porque es pobre. Y porque no la ha podido cambiar cada cuatro horas, ni cada cuatro días. ¿Has visto mascarillas antes que no tenían mierda? Bueno, ahora, vaya. Y es que te salga el Partido Socialista porque es que te puede mentir. Te puede decir todas las mierdas en la cara. Te puede engañar. Oye, para Falcon, para Falcon, viajes oficiales, sobra dinero. Para esto, para 20 ministerios, sobra dinero. Para enchufar a la mujer de iglesias, sobra dinero. Pero, oye, no pueden poner los ERTEs. Y ahora, hoy venía el vídeo de hoy por la subida del recibo de la luz que viene a estar del gobierno y te escupe, a ver, cuando una ministra o un representante del gobierno escupe a la cara de la gente pobre, que esto lo haga uno del PP, lo veo justificado, ¿no? Porque los del PP están con los empresarios. Pero que lo haga alguien socialista, del Partido Socialista, que diga que no pueden bajar el IVA porque la Unión Europea, a ver, el IVA de la electricidad le puedes poner el 4% porque Portugal le tiene a 6. O ponle al 6 si quieres. Y si no le bajas es porque no, te da la puta gana porque quieres joder a la gente pobre porque te importa una mierda que, igual que la gente murió cogiendo el coronavirus porque no podía comprarse una mascarilla normal, te importa una mierda que se mueran de frío porque no puedan pagar la electricidad. Te importa una mierda. Y el PSOE y Podemos, tanto monta, monta tanto, que están gobernando los dos, les importa una mierda a la gente. A ellos les importa vivir bien, vivir como reyes, vivir a otro trampo con su chalén en la pagar o en la moncloa o no sé cómo se llama el palazo del presidente del gobierno. Y voy a terminar ya. A ver, si a mí me parece bien lo que hizo, bueno, no me parece bien lo que hizo Pedro Sánchez con el estado de alarma. Porque yo opino que lo declaró 15 días tarde o 20. Que cierren bares. Esto lo hacen en Alemania. Todo el mundo sabe bars, restaurante, sitio cerrado, peligro, coronavirus cerrado. Vale. En Alemania, ¿qué ha hecho? Pagar ayudas a los dueños de los bares y ya está. ¿Qué tendría? Es que un gobierno socialista, que se diga socialista, lo primero que hubiera tenía que haber hecho el mismo, el mismísimo día que declaró el estado de alarma, el mismo día tan socialista, tan mierda que es. Si pensase algo en la gente pobre, los obreros y los autónomos, que por cierto, nos ha subido las cuotas, o sea, situación de crisis, lo estamos pasando mal y tal, y nos jode, nos sube los impuestos, nos sube el IVA, nos sube los productos, no nos baja la electricidad, que, mira, Pablo Iglesias, hay que bajar el IVA de las compresas. ¿Y el de la electricidad, qué? La gente pobre esta de la Cañada Real, bueno, estos no tienen electricidad. Otra gente pobre, 10 millones de españoles que, oye, para los ilegales que vienen en patera, para estos en el CETIA y Calefacción, ¿no? Pero para la gente pobre de España, no. No se puede poner el IVA barato. Además, ¿por qué tenemos que pagar nosotros toda esa mierda que pagamos de la electricidad que al final pagas de consumo de luz un 12%? Y que te sube esta del gobierno mintiéndote a la cara bueno, a lo que iba y termino. El mismo día que el gobierno socialista declaró el estado de alarma, lo que tendría que haber hecho es decir, mira, yo, gobierno de España, suspendo el cobro de las cuotas a la seguridad social. Porque si tú no vas a poder salir de casa y no vas a poder ir a trabajar, yo no te tengo por qué cobrar a ti algo. Pero cuando el gobierno está a cobrar y está a cobrar a la gente pobre y está a cobrar a la gente pobre para mantener su tren de vida de ricos porque no vive como una persona normal. Pedro Sánchez o Pablo Iglesias van de traje y corbata, por cierto, Pablo Iglesias que criticaba tanto los trajes, ¿no? y vive en Chalé de Galapagar Pablo Iglesias que criticaba tanto el ático de lujo de no sé quién del PP. O sea, socialistas de boquilla. Una puta mierda. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.